En los últimos años los ciberdelincuentes han visto en los usuarios de videojuegos en línea un blanco casi perfecto para ser víctimas de fraude y robo de dinero. Muchos delincuentes han estado subiendo a la red juegos reales o copias de algunos títulos muy conocidos pero con malware a su interior, ya que de esta manera pueden acceder a la información del usuario y robar cuentas y contraseñas, sobre todo se acostumbran a comprar en línea. La compañía ESET ha descubierto el método en que trabajan los ciberdelincuentes y aquí les mostramos parte de esa investigación. El mundo de los videojuegos, en particular en línea, ha crecido de manera sostenida en los últimos años por lo que los cibercriminales han encontrado en los gamers un foco de ataque interesante para obtener dinero. Un estudio realizado por el Laboratorio de Investigaciones ESET Latinoamérica descubrió que los métodos de ataque más común en contra de los videojugadores son tener juegos legítimos en los que se incorporan troyanos, algunos programas de software malicioso y ataques especialmente dirigidos. Un ejemplo de esto es la minería de monedas virtuales, ya que algunas criptomonedas como bitcoins o dock coins se popularizaron en los juegos. Hay que tomar en cuenta que las plataformas de juegos se diseñan con procesadores muy potentes y tarjetas de video de última generación, que pueden considerarse uno de los entornos más eficientes para generar estas monedas digitales, con la ventaja de estar ampliamente difundidas entre los usuarios de Internet. En 2013, un empleado de la comunidad ESEA Counter Strike League introdujo en secreto un generador de bitcoins a su software contra trampas, que todos los miembros de la comunidad debían instalar para poder participar. Más recientemente, una versión pirata del juego Watch Dogs traía un troyano incorporado para minar bitcoins. Otro método que se observa son los ladrones de información y es que a medida que se fue incrementando la población de jugadores, ciertos bienes propios de los juegos comenzaron a tener un valor comercial real. Como consecuencia, algunos programas maliciosos se dedican a robar las credenciales de videojuegos para luego revender los elementos o los personajes. Estos ladrones de información generalmente se ocultan tras programas que mejoran la experiencia de juego o se hacen pasar por herramientas legítimas. Para combatir este tipo de malware, algunos creadores de juegos de rol masivo y multijugador como Blizzard, que es el responsable de World of Warcraft, comenzaron a utilizar la doble autentificación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.